muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a bolsa free vamos a echarle un vistazo a simelgamesa de acuerdo mercado nacional español y vamos a ver esas temporalidades de mayor temporalidad a menor y lo iba a hacer por twitter pero finalmente he decidido nada hacer el vídeo porque si no me da la sensación que eran demasiadas palabras para para poner en twitter de acuerdo así que nada aquí clarísimamente podemos comprobar esa línea de tendencia bajista vale así que en el larguísimo plazo bueno es bajista esta acción y en el plazo digamos simplemente largo desde ese 2012 pues estaríamos en en una tendencia alcista vale y ahora se encontraría pues nada en un lateral apurando esa esa parte ese vértice de la cuña y a ver al final pues hacia dónde decide romper está muy claro aquí esa primera resistencia en esos 16 0 5 0 6 5 de acuerdo tanteada en varias ocasiones aquí no llegó a los 16 pero bueno se quedó muy cerquita ya este mes de enero a ver cómo cierra al mes y en derrumper pues tendría en esos 18 40 aproximadamente esa siguiente resistencia y esos 20 85 ya esos máximos de esas 52 semanas de acuerdo entonces pues porque aquí aún estamos en abril del 19 cuando hizo ese máximo no sería máximo de 52 semanas de romperlo pero bueno estaría cerquita vale así que habría que ver a final al final al final perdón hacia donde decide tirar el valor en dentro de esa cuña de acuerdo que está que está aquí formando pues tiene otra de más corto plazo en este lateral también vale y a ver al final pues lo dicho hacia donde decidir romper en la resistencia está súper clara en esos iniciales 16 0 6 y los soportes pues más de lo mismo tiene una línea de tendencia vale inicial y la otra que ha roto y ha intentado ya bueno ha sido un soporte muy claro también en dos ocasiones y sobre todo pues esos soportes de esas medias la que está ahora más abajo es la de 30 meses así que a ver al final que decide hacer pero bueno soportes clarísimos y si no se está dentro pues la entrada también está muy muy clara como veremos a continuación vale nos vamos a esa gráfica en semanal de acuerdo y más de lo mismo la línea de tendencia de larguísimo plazo después tenemos las dos líneas de tendencia de ese largo plazo desde ese 2012 vale aquí una de ellas y aquí la segunda que ha sido tras haber roto la primera pues ha ejercido de soporte bastante bien y en el más estricto eso corto plazo pues de ese noviembre del 19 pues está bastante alcista bien y ahora pues nada consolidando en lo dicho lo que se veía en la en la gráfica mensual súper súper importante esta resistencia que incluso la vamos a poner de vale de un color aquí para que se vea bien se vea bastante ancha vale eso es 16 con 065 debería romperlos bien debería romperlos con fuerza y sería buscar lo dicho esos 1840 vale que aproximadamente pues según la rapidez con la que se vaya a buscarlos pues coincidiría con esta anterior en resistencia también de acuerdo aquí así que vemos que tienen varias resistencias por el camino en la gráfica diaria vale pues más de lo mismo se ve clarísimamente esa resistencia y aquí sí que es cierto que tenemos perdón algún soporte más algún soporte más vale lo vamos a ampliar un poquito para ir ya un más a ese estricto en corto plazo de acuerdo pues tiene aquí esta resistencia de enero vale del 13 de enero de esta de este día y del día 14 dos días seguidos vale y a partir del día 14 de enero pues bueno ha empezado a subir sí que es cierto que este último día este viernes 24 pues bueno digamos que los bajistas se impusieron vale los bajistas se impusieron a los alcistas y ha de acabar de romper ese ese lateral pues desde mediados de diciembre que lleva sí que es cierto que aquí tenía otro pequeñito de acuerdo otro lateral pequeñito con ese objetivo hacia arriba que lo cumplió y desde entonces pues bueno aquí sin acabar de llegar a tocar pues hay doble suelo y bueno y multitud 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 de toques en la zona alta de del canal vale lo dicho yo no me arriesgaría si no se está dentro ya y hasta que no se parta pues esos 16 con 0 6 de acuerdo que los rompa los parta con fuerza para ir a buscar pues lo dicho antes ese nuevo objetivo inicial vale 18 33 poco más por el valor lo dicho en ese larguísimo plazo bajista y a partir de esa temporalidad conforme la vamos acercando pues mejora incluso aquí podríamos estar también vale con esos 16 pues formando bueno casualmente se medio repite ese este lateral de aquí vale y por otro lado debajo de este lateral pues también hizo otro lateral vale no no cuadra exactamente no cuadra exactamente porque sería desde aquí por ejemplo pero bueno digamos que tiene un lateral superior y otro inferior con un doble suelo aquí de acuerdo que lo rompió pero prácticamente prácticamente está vale podríamos decir que desde que rompió vale pues bueno está prácticamente prácticamente ese objetivo ese objetivo teórico pues casi cumplido porque estaríamos hablando eso es 16 15 es decir de esa rotura con fuerza así que nada las medias soporte también clarísimo aquí y sobre todo si no pues depende de ese riesgo que se quiera que se quiera correr pues bien marcadas la siguiente bueno los siguientes soportes vale 14 56 14 14 14 13 73 sería súper importante para no volver a entrar en ese lateral de la zona baja así que nada ya digo para no exponer todo esto por por letras en twitter pues al final he decidido hacer hacer este vídeo así cortito y nada espero que sea de de vuestra ayuda y como siempre digo pues si me ayudáis a seguir creciendo en el canal y en y en twitter pues genial aquí estoy para que os podáis suscribir y para que cualquier valor cualquier duda que tengáis pues me la vais llegar e intentar dar eso bueno mi opinión mi humilde opinión sobre sobre los valores y lo que me solicitéis venga esto es todo muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo